Pica te ubica Seguramente muchas veces sentiste ternura por los ojos de un perrito y te hizo olvidar cualquier travesura que haya hecho Ahora te contamos que los científicos al fin comprobaron por qué pasa eso Es un reflejo super natural Resulta que los humanos podemos enamorarnos de nuestros perros ¡Sí! Y liberar oxitoxina en el cerebro La misma hormona del amor Pero no solo somos nosotros Los experimentos demuestran que también los perritos se enamoran de nosotros Era de suponerse Es una amistad de más de 10.000 años Pica te ubica